Con ustedes, Marcelo Rosas, instructor. Vamos a hacer la sonora dinamita, se me perdió la cadenita. Ok, explicamos los pasos. Está muy facilito. ¿Cuántos pasitos? Base, base y cuatro susi-q. Dos, tres, cuatro. Base, base y susi-q. ¿Sale? De estos dos van a ser cuatro. Cero. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. De aquí me voy a cruzar por enfrente. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. De estos voy a hacer ocho también igual. Ocho, dos bases. Muy bien. Y me voy con rumbas. Mis rumbitas. ¿Sale? Después lo vuelvo a repetir todo. Y el último paso. Voy a, voy a, me voy a ir hacia la derecha. Cuatro, cuatro medios giros. Uno, dos, tres y cuatro. Y regreso. Uno, dos, tres y cuatro. Son poquitos pasos. Está muy facilita. Vamos a hacerla. La sonora dinamita y se me perdió la cadenita. ¿Sale? Vamos a hacerla. 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 Lupa Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Lupa Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Lupa Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Carmen Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En el medio escrito Cuántos Cuántos Medio La sonora dinamita Nos vemos en la próxima